Buenas tardes a todos, señor Intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, don Elpidio Huaraz, señor Curra Párroco del Departamento, miembro del Ejecutivo Municipal, vecinos presentes. Hoy nos encontramos reunidos en este emblemático lugar para recibir esta moderna instalación, donde funcionará la institución que nos llevará a desarrollarnos en el ámbito de la agricultura y la ganadería. Algo que siempre añoramos y que, en la víspera, vemos cristalizado este anhelo de toda la comunidad de Las Cañas y alrededores. Esto se dio gracias a la desinteresada colaboración y dedicación a la que nos tiene acostumbrado el señor Intendente, que sin mirar clase, credo ni banderías políticas, pone a disposición todo lo que está a su alcance para ver crecer los pueblos del departamento. También quiero agradecer profundamente a todo el personal que trabajó denoradamente para que esto se haga realidad y que de ahora en más comenzaremos a trabajar para agradecer aún más este predio. Por último, y una vez más, en nombre de la Comisión, nuestro más sincero agradecimiento y gratitud a usted, señor Intendente Guaraz, y a todo aquel que de una manera u otra puso un granito de arena para que esta obra trascienda en el tiempo y en las generaciones que vienen. Nada más. Las palabras del secretario Carlos Cardoso, a la que escuchábamos.